Tras las huellas de la historia Personajes, vivencias, anécdotas Muy buenas tardes, un placer en saludarles al presentarles un programa más de Tras las Huellas de la Historia Gusto de que nos acompañen en este programa Bueno, para esta tarde, como todos los invitados anteriores Para mí es un verdadero placer presentarles a nuestro invitado, señor Joaquín Delgado Y quien no conoce a don Joaquín Delgado, pues aquí lo tenemos en este programa Tras las Huellas de la Historia No sin antes, don Joaquín, agradecerle las atenciones para este medio de comunicación Gusto de saludarle Mucho gusto, muchas gracias por verme a la oportunidad Con demasiado gusto, don Joaquín, ¿cómo se siente? Bien, gracias a Dios Tranquilo Tranquilo ¿Todo bien? Todo bien Créame que es un verdadero placer Muchas gracias Don Joaquín, este programa Tras las Huellas de la Historia, pues se siente orgulloso de contar con una persona Como usted, una persona trabajadora, una persona honesta Y con quien, pues vamos a dialogar en este programa ¿Dónde nace don Joaquín Delgado? Yo nací en San Antonio de Belén Nací en San Antonio de Belén Después pasé de San Antonio de Belén a Atenas Ah, sí Ahí viví como 12 años en Atenas y después me fui para, me vine para San Isidro, para Pejiballe Para Pejiballe, tiene 85 años Tengo 85 años, ya los cumplo en estos días Sí ¿Cómo fue su infancia don Joaquín? Este, usted se fue para, para, para Atenas Sí, yo me fui a San Antonio para Atenas Ajá Sí ¿Para ahí se lo llevaron sus padres? Para ahí me llevaron mis padres Ah, sí Sí Y ahí me llevaron ellos para, para Atenas Y ahí, eh, nosotros somos 12 de familia Y muy pobres Y empezamos a, a trabajar, eh, jornaleando en Atenas Eh, ganábamos 40 centavos en ese tiempo De menos Arroz Para llevar el sustento de la casa Ah, sí Fue muy duro A través de los años Se nos hizo, se nos hizo un poco duro Y ya la familia se fue criando Y, y, pensamos en venirnos para un lugar Que hubiera bastantes tierras buenas para trabajar Y en eso mi papá vino a, a Pejiballe Y, y lo invitaron Y llegó y le gustó Y, y digo que, que nos vinieramos Al, se vino solo primero A ver, a ver el terreno A ver el terreno Sí Y después, eh, y ya nos vinimos unos, unos pocos Y compramos una, una propiedad Ahí donde está, es del colegio ahora, de Pejiballe De Pejiballe Ahí compramos 38 manzanas En 5 mil colones De veros A mil colones por año Sin interés ni nada Ah Había que voltear la montaña Y, y le agradezco mucho a la gente de Pejiballe En esos años Que llegaron Que nosotros llegamos con las manos atadas En la manita Sin, que comer ni nada Y la gente Nos regalaba plátanos Y yucas Y bananos Y nos regalaban gallinas Para que hiciéramos Esa era una fiesta Cuando alguien llegaba en esos años ¿Verdad? Sí Eso le hablo en el año 56 Que yo me vine de Atenas Para Pejiballe ¿Tenía cuántos años? Don Joaquín Tenía, en esos años, 17 años Estaba muy joven Estaba muy joven, sí Y ya nos metimos ahí A trabajar Y era muy duro Con unas pobrezas muy grandes Y yo Pensé Y en Atenas Estuve peluqueando Peluqueaba ¿Ah, sí? Y entonces no había Un, un barbero En Pejiballe Entonces Yo peluqueaba a la gente Sentado en una piedra Que ahí están En Pejiballe Ahí están unas piedras Redondas, grandes Ahí están esas piedras Ahí sentada la gente Y yo las peluqueaba Algunas tijeras Ganaba 50 centavos Para comprar el diario Porque no tenía que comer ¿Verdad? Y eso me ayudó A ir creciendo A ir creciendo Ya cuando nosotros Sembrábamos frijoles Maíz y arroz Llevábamos a vender A Pacuar Y durábamos cuatro días Con los bueyes En los caminos Muy duros Durmiendo debajo De las carretas Muy duros La vida fue muy dura Usted y varios hermanos Yo salía solo Yo con los bueyes Ajá Y otros Ya otros Llevaban Los Sánchez Llevaban bueyes Y llevaban carretas Y nos acompañábamos todos Y salíamos a Pacuar Ahí vendíamos A Pacuar Pasábamos en un bote En la mercadería Y al otro lado Se la vendíamos A un señor Que se llamaba Decía En Garrobo ¿Sabes dónde vivió? ¿Sabes dónde vivió? En donde estuvo Una bodega En la Iriega En la Iriega ¿Dónde está? ¿Dónde hay un supermercado ahora? Ajá Ese señor vivió ahí Y fue muy duro Nosotros trabajando Y ya Nos empezó a ir bien Con la agricultura Y todos mis hermanos Luchando Y yo era el cabecillo De todos Ah sí Entonces Empecé a comprar Compraba ganado Y vendía Y compaba cerdos Y vendía Y nosotros Contar la historia Es una realidad Nosotros traíamos cerdos Desde Pilas De Buenos Aires A Peiballe Ahí los durábamos Ocho días En Peiballe Después Los volvíamos A llevar A venderlos A mollejones Ya había mollejones En bodegas Y llegaban comerciantes Ahí Y los arriamos Los cerdos Y durábamos dos días Arreándolos Con carburas Y de noche Durmiendo debajo De los barriales Y todo La vida fue muy dura Mucha gente Piensa que Nosotros Seguro nos han dado Nosotros no nos han dado Nosotros no tuvimos herencia Ni nada Fuimos creciendo Y luchando Por la vida Porque la vida Ha sido muy dura Sí Yo me acuerdo Que yo llegaba Y dormía En el Kentucky Donde al final Gallego Sabemos ¿Te acordás? Yo dormía en el Kentucky Y yo dormía En el Kentucky Y ahí salía Ya después Comencé a comprar Uno A poner una Media pulpería Y le contaba Y le contaba A Mauro Zúñiga La mercadería Y la llevábamos En A Mollejones Y a Mollejones La llevábamos En carretas Y la vida Y la vida Ha sido muy dura Huliendo Bajo las carretas Gracias a Dios Y a Dios Que nos ha ayudado Y a los amigos Nos han ayudado Mucho Y eso Lo agradecemos Ahora Entonces Joaquín Perdón 5 mil colones En aquel tiempo Era mucho dinero Era mucha plata Mucha plata Y de ese cuenta Que yo vendía A cuatro colones La cajuela Frijoles Y la traía Desde Peibaya Vendela A Pacuar En cuatro colones La cajuela De verdad Es decir Para hacer Para hacer mil colones Había que Había que trabajar Había que trabajar Y gracias A Dios La compramos Y después Se nos hizo pequeña Y ya compramos Otra finquita Más grande Y hemos ido creciendo A través De todos los bancos Y los amigos Y la gente Que nos ha ayudado Y Dios Que es tan poderoso Y tan bueno Que nos ha ayudado Mucho Don Joaquín Bueno En Pejiballe Ahí empezó usted Poco a poco A emerger Porque estamos Escuchando A usted Que usted Desde muy joven Le hacía el comercio Sí Salió muy bien En el comercio Salí muy bien En el comercio Fíjese que yo Desde que tenía Les voy a contar Una historia Y no me lo van a creer Pero es una realidad Yo con siete años Yo compraba pollos En Atenas Y andaba En Santa Eulalia San Barrio San Barrio Merced Sabana Larga Bueno Todos esos lugares Comprando pollos Para llevarlos Y echarlos En una java Ahí los vendían Los llevaba En una varilla Al río grande Que la gente No lo va a crear Y íbamos De Atenas A Boquerón Y a Boquerón Nos íbamos Al río grande Con los pollos En unas varillas Para llevarlos En javas Y venderlos En el mercado Central En San José Vendíamos A seis reales El pollo Sí Un pollón En grandotote A seis reales Nosotros lo compramos A 30 centavos A 40 Ya a los siete años Ya a los siete años Era Y yo Yo no estuve en la escuela Eso le iba a preguntar Sí Yo no estuve en la escuela Yo apenas fui A primero y segundo Y salí Para afuera Porque teníamos Que ayudar La situación Era muy pobre Y teníamos Que trabajar Para Para vivir Porque ya No nos queda Otro camino Sí Muchos hermanos Sí Somos Cinco mujeres Y siete hombres Sí Ya han muerto Unos Pero Todos Hemos sido Muy hermanables Y trabajamos Don Joaquín Cuando usted Hizo su ingreso Al Valle del General ¿Cómo era San Isidro? ¿Qué recuerda? Ya San Isidro Recuerdo Yo lo que recuerdo Es que Que ahí En la esquina De donde está La ferretería Núñez Maris Doña Irta Con el jardín Bueno Barrio Estaba La Casa Amarilla Tentar Parque Estaba En la otra esquina Estaba El Kentucky Que era Finao Gallego Eugenio Eugenio Un carro Sí Estaba El Estaba El aeropuerto Yo vine De Peivalle En avión De veras En avión Ahí Al aeropuerto Aquí A San Isidro En un avionetillo Me daba miedo Y era Que miedo Me daba miedo Me daba miedo Montame esa Había un 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 aviador Que le decían Sápido No te aportaste No Señor Moreno Pequeño Gurezo Y las subidas Arriba Para llegar Ahí por la va De San Antonio Hay una El salto De la verde Que llegan Y clavado Y hacía Me voy a morir Pero ya Yo vine Como tres veces Pero no me gustaba Ya empezamos A salir Entré En el primer carro Que entró A Peivalle Era De Rafael Beita Era un Willis Un Jeep Y salían Con cuatro cadenas Ahí Llevaba Tres Cuatro Pasajeros Y los llevaba Ya hasta Hasta Pacuar Ajá Don Joaquín Para este Volver con el asunto De las avionetas ¿Dónde aterrizaban En Peivalle? ¿Y dónde salían? En Peivalle Allí en el puro centro De Peivalle Estaban Te voy a decir Dónde está Bueno es que ahí está ¿Cómo te cierres? Dónde están Los Sánchez Allí hay una casa Enfrente Eso era recto Para arriba Allí aterrizaban En el puro centro ¿Y cuánto duraba Un vuelo de esos De Peivalle Aquí a San Isidro? A San Isidro Es que a veces No lo hacían directo A San Isidro Si no recogían Y iban a Piras Y cogían A Papavolcán También Para Para Pochero Grande ¿Era un taxi aéreo? Era un taxi aéreo Si Si Que interesante Mira que Que toda esa vida La ha pasado uno La ha vivido Y es bonito Yo digo que uno puede hacer Hasta una novela uno De todo lo que le ha pasado a uno Que anécdotas Bueno usted Este En esos vuelos Nos decía que Le daba miedo Si claro Le daba miedo Mucho miedo Porque se Se picaban Así para abajo Y subían así para arriba Y sentía uno Que se estaba ahogando Si Y lo hacía Lo hacía este don Joaquín Porque no había todavía Medio transporte Todavía no había Medio transporte De veras Si señor Si señor Eso fue en el 56 Que yo llegué Ajá Y luego ya empezaron a entrar Ya empezaron a entrar Y a hacer chochas Y a hacer caminos Yo venía Nosotros veníamos De Peivalle A jugar Cuando eso era La única diversión Que había en Peivalle Y veníamos a jugar A A General Viejo Nos quedamos A San Isidro De San Isidro Nos íbamos Otro día en la mañana A General Viejo Jugamos Y después nos íbamos A pie Hasta Peivalle A pie Si Cogíamos al carrillo Y llegábamos A A Mediojuven Y a Mediojuven Nos íbamos a pie Ya cuando Sabía un yixillo Que jalaba gente Ahí Si Le gustaba Le gustaba el fútbol También Me ha gustado Sí Sí señor Yo jugué con Yo jugué en este estadio Que está ahora ¿Ah sí? Sí ¿Con quién jugaba? Jugaba con el Atlético del Valle Atlético del Valle Sí, eso es Ese equipo era muy mencionado Era mencionado Era mencionado Cuando eso estaba El Banco Nacional Y había muchos equipos Jugaban Y entonces Ir a un lugar A jugar fútbol Era una diversión grande Nosotros íbamos De Peivalle A pie De Peivalle A volcán Y nos íbamos Por Quinaquichaca Íbamos al Bajo del Grande Ahí nos montaban En una balsilla Y pasábamos Y nos íbamos A pie Hasta volcán Por dentro Llegamos Llegamos los sábados Y nos veníamos Dúnes Por favor ¿Qué se hacía Un jueguín Después de esas De esos partidos De esas mejengas Se disfrutaba Sanamente Sí, claro Se disfrutaba Sí Yo Tengo una dicha Que no Tomé guar Al principio Me tomé unos Salillos Muy joven Y después No volví a A fumar Ni a tomar Tengo más De 50 años De no tomarme Un trago Ni un cigarro Ni fumar Ni nada Ha sido una vida sana Una vida sana De mucho trabajo De mucho trabajo Muy familiar Eso sí Trabajar mucho Y gracias a Dios Ahí está el fruto Perfecto Bien, estamos conversando aquí en Tras las Huellas de la Historia Con Don Joaquín Delgado Hacemos una pausa comercial Ya regresamos 14 Deportivo Lunes 8pm Con repris Jueves 7pm 14 Deportivo Entérate del acontecer regional Conocer nuestros horarios de programación Solicita tus videos musicales Danos tu opinión Todo esto y mucho más Desde tus redes sociales favoritas Síguenos en Facebook TV Sur Canal 14 Twitter TV Sur YouTube TV Sur 14 TV Sur Canal 14 En el corazón del sur www.tvsur.co.cr Bien, continuamos aquí en Tras las Huellas de la Historia En Televisora del Sur Canal 14 Conversando con Don Joaquín Delgado Bueno, qué interesante Don Joaquín Nos contaba anteriormente De que Ella y su vida ha sido El comercio desde muy joven Desde los 7 años Ya usted andaba vendiendo Ya andaba viendo a ver qué hacía Andaba comprando cerdos y ganaba Sí Tenía usted Don Joaquín, discúlpeme Tenía usted la visión Visualizado a usted En algún momento de su niñez De su juventud Llegar a ser un empresario Próspero Porque así lo es A punta de su trabajo honrado Pensó usted en algún momento Cuando usted andaba vendiendo sus pollitos Lo que más adelante sería Yo toda la vida he sido una persona Lo que pienso hoy Lo hago mañana Y entonces Ha sido un fruto de esos Yo pensé en que En que como No tenía nada Llegar con un colón a Pejiballe A trabajar Y yo decía Hoy quiero un poquito más Y mañana quiero otro poquito más Y más Cuando Ya yo estaba en Pejiballe Cuando ya me vine a Pejiballe Para acá estaba un poquito Un poquito más cómodo Ya Y me vine para acá Porque me gustaba el comer Allá Y entonces compraba ganado Y cerdos Y iba a la finca Ya tenía la finca Y iba a la finca Y trabajábamos todo Pero vivía aquí en San Isidro Llegué a San Isidro Y ya Los hijos Empezaron a A ir a la escuela Y después Empezaron a Al colegio Y cuando Cuando Joaquín Salió de la Del colegio Me dijo Le dije yo Bueno ahora que queremos hacer Ya estábamos más comoditos Ya teníamos algunas cositas más Y entonces Yo le dije ¿Qué es lo que queremos hacer? Dice Papi Yo lo que quiero es que Usted sea el profesor mío Y entonces Bueno ¿Vos querés hacer Ser profesor? Que yo sea el profesor tuyo Mañana nos vamos Con el cuchillito en la cintura El martillito Y las trampas Y nos vamos para la finca Y a las cuatro de la mañana Te levantás Porque nos vamos a esas horas Y en realidad lo hizo Y nos fuimos Y nos fuimos A cuidar la finca Ya teníamos un ganadito A cuidarlo Y hacer potreros Y cercas y todo Y él ahí a trabajar Con Conmigo Y antiguo de salir del colegio El Ministerio de Agricultura y Ganadería Me regaló 20 gallinas ¿Ah sí? Y entonces con eso comenzamos Me regaló 20 gallinas Y al avanzar de la casa Hicimos un Con un encierrito ahí Y metimos las gallinas Y cuando las gallinas ponían Él iba Y yo le decía Vaya a venderlas Y cogía los huevillos Entre un cartón Y se iba a venderlos Y a veces llegaba llorando Porque no había quien se los comprara Pero Comenzamos así Cuando él Estaba en el colegio Sí Y comenzamos así Y ya después Le compré 100 Y ya después Le compré 500 gallinas Y Y ya Ya fue cogiendo Entonces Le iba dando las riendas Para que él fuera Creciendo Y a la par de Mía y él Hemos crecido tanto Tenemos Gallinas Bastantes gallinas Ahora Tenemos 100 mil gallinas 100 mil 100 mil gallinas Y produciendo 30 mil Sin producir Desarrollando Sí Nos ha ido Así empezó en Pejiballe Así empezó Con 20 gallinas 20 gallinas Que se las había dado El ministerio El ministerio de agricultura Y ganadería Sí Mucho sacrificio Mucho sacrificio Muchas desveladas Joaquín Lloraba Porque a veces No tenía quien Venderle los huevos Y Chiquillo Una vez Ya saliendo Al colegio Un día Un día Se fue Para Bueno Para La zona A vender Con un camión Unos huevos Y Llegó Y los vendió Y ya nosotros Estábamos Engordando pollos Y los vendíamos En Adioros En San Antonio De Belén Y Se unió De camino Y se unió En el cerro Por dicha Gracias a Dios Me llamaron Y ya Me fui yo Y le paramos El camión Y él todo Pero Él no porque Es un hijo mío Pero Él ha sido Muy valiente Muy audaz Él le gusta Todo Quiere todo Y él es Y yo me siento Orgulloso No había Era decirlo Porque dicen Que perro que come No es buen perro Pero Y yo De mis hijos Me siento Muy orgulloso Han sido Muy trabajadores Y Les han gustado Las empresas Si Es importante Este Don Joaquín Bueno Gran parte De su historia Que estamos Conociendo Aquí Con Don Joaquín Delgado Mucha gente Este Como él lo dijo No conoce Entonces Este Es importante Conocer de la propia voz De Don Joaquín Delgado Todas las peripecias Todo el trabajo Tesonero Que ha realizado Como nace Bueno Ya nos ha contado Parte de esto Pero En si El grupo Delgi 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 Comenzó Te voy a decir Cuando nosotros Ya teníamos Unas gallinas Y Le engordábamos Pollos A De Oros En San Antonio Belén Entonces nosotros Le engordábamos Pollos Ellos nos pagaban Por nosotros Engordarles Y se los llevábamos En San Antonio En San Antonio Belén En eso Hubo una crisis Muy grande Y no había quien Comprar el pollo Ni nadie Entonces nos dijeron Nosotros No le compramos El pollo Vean a ver Que hacen Ya Joaquín Estaba Metiéndose A la empresa Y ya quería Hacer una empresa Y él quería Y entonces Yo le dije Ay que tenemos Que hacer Y me dice Ay papi No queda más camino Que echarlos en un carro Y pasaron A venderlos A todas las casas Y vendíamos Los pollos vivos De casa a casa De casa a casa Vivos Vivos Los vendíamos Porque no teníamos Con que matarlos Ni nada Así empezamos Y un día Me dice Dice papi Si yo quiero matar Un pollo Para ver Cuanto Se gana Uno Un pollo Vendiendo Y entonces Compró Una 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 sierrilla Y los hizo Un banquillo Y los hizo picando Y empezó a hacer así Y empezamos A hacerlos En una bandejita Y llegamos Al centro A vendernos Y me acuerdo Que llegaba Cinco menos Así A Saúl Dios lo haya perdonado A Saúl Y me decía Ahorita Quiebran ustedes Pero ya está Aquí pasa Aquí Me tiró Y fuimos Y Joaquín Propuesto A que eso Teníamos que Sacarlo adelante Y yo A apoyarlo Y a salir adelante Y empezamos A crecer Y a crecer Y ya Compramos Un matadero Y lo hicimos En pedregoso Y ahí empezamos A matar Matamos Los pollo Los echamos A un congelador Y otros ya Amanecían verdes Verdes Y nosotros Y nosotros Nos poníamos A llorar Porque no Con qué íbamos A pagar El alimento Y todo lo que podíamos No podíamos Y en esa necesidad Y en esa cosa Yo le compré El primer mataderito Que le compré Pequeñito Lo compré A don Germán Barrantes Cuando él tenía Ahí por pavones Ajá Sí Era Una Un tanque De esos De lavadora Ahí antes Para calentar el agua Y un bolillo Que le daba vuelta Uno con la mano Para plumar los pollos Que me costó 60 colones ¿60 colones? Sí A don Germán Barrantes Ajá Y ya vimos Que la cosa Sería Y perdía Y empezamos Hasta que compramos Ya un matadero grande Y ya empezamos A A surgir Y a A ver la marca Y la marca Todo el mundo La quería Y el cantón De San Isidro Nos ha ayudado mucho Tengo muchas bendiciones Esta gente Nos ha apoyado Y Yo les agradezco mucho Toda una vida Y entonces Empezamos a crecer Y ya Ya en eso Nos dijeron Que Que venía una empresa De Guatemala Que era muy dura Y que venían Aquí a San Isidro A San José Y que iban a destruir Pollos aquí Y nosotros No teníamos capacidad Para Para competir Con ellos Entonces Joaquín me dijo Y ahí papi Dejamos a ver Que hacemos Mejor venderles Después de tener La que ella La que ella echa La rematadera Y todo hecho Y ya hecho Y todo Decidimos venderle Entonces ellos Nos compraron Nos vendieron Y entonces Y ya nos vendimos Y ya me dice Yo no me voy a quedar De hacer nada Yo hago otra empresa Y yo hago otra empresa Y allá gana Y trabaje Y a él le encanta Trabajar Y los retos Y todo Él es autazo Y ya no Habíamos venido Y ya teníamos Esta propiedad Aquí La compramos Aquí Y ya me dijo Que Que iba A hacer una planta Procesadora de carnes ¿Cómo? Claro que sí Y empezó a hacerlo Y ahí Ahí estamos En la lucha En la lucha La lucha Y duro Claro Don Joaquín ¿Cuál es Para su criterio La clave del éxito? Hay tantas cosas Que tiene que Luchar uno Y tiene que luchar No ser vicioso Y luchar Y luchar Y de ser uno Quiero hacer una cosa Y quiero hacer otra Y quiero hacer otra También Suerte La gente dice Que la suerte No existe No existe Pero para mí Yo he sido Mucha suerte Porque todos los negocios Que he hecho Me han dado Me han dado Ya ahorita Ahorita Yo Estoy Mejor dicho No estoy retirado Porque voy a la finca Me monto a caballo Sí, sí Me monto a caballo Voy a las subastas A comprar ganado Y todo Pero Pero ya Joaquín Y la señora Ya administran Esto aquí Entonces Ya yo ando Tirándome la parodilla Que me queda Pero está muy bien De salud Sí Gracias a Dios Vieras Que yo no No pienso No me duele nada Yo como Y duermo Y me levanto A las 5 de la mañana Y me voy para la finca Y hablo con oción Y recojo el ganado Y eso es lo que hago ahora Sí Se mantiene entretenido Eso es buenísimo Eso Eso me dicen Y me mantengo entretenido Y eso me ayuda De que yo llego a la casa A las 5 de la tarde Ajá Entonces llego Me baño Como Y me vuelvo Tranquilito Y otro ya vuelvo a la rutina Yo pienso que Si yo Me meto a la casa Me muero Sí Ah, sí Yo me muero No hubo nada Sí No hubo nada Yo he estado Acostumbrado Es de 7 años A andar en la calle Ahí para arriba y para abajo Y eso Ha sido el éxito Me dijo Se aburre en la casa Me aburre en la casa Me aburre en la casa Porque yo no he estado Acostumbrado Nunca Nunca Mi papá Nos acostumbró De chiquití De 7 años Cholito A las 5 de la mañana Van para afuera Vean a ver que hacen Porque hay que comer El día que no trabaja Uno No come Sí Se encarecen cada día más Lo que son los insumos Digamos De usted El mantenimiento A todos esos animales Sí, claro Sí Producir aquí en Costa Rica Es caro Es caro Es muy caro Ya uno Porque le gusta Y que tiene esto Pero producir aquí en Costa Rica Es muy caro Muy caro Cargas sociales Y todo Es carísimo Nosotros manejamos Hay muchas familias Gracias a Dios Hay muchas familias Que se benefician Figurarte que Con 320 empleados Pueden haber unas 700 personas Unas 600 personas Que se benefician Que comen Algunos tienen Tres chiquitos Otros cuatro Otros dos Otros no tienen Pero sí va Y entonces Es un beneficio Para el cantón Claro que sí Yo pienso Que es un beneficio Para el cantón Porque hay fuentes De trabajo Claro ¿Qué le parece Un comerciante Como es usted Con esa visión Tan amplia Tan buena Que ha tenido La proliferación De empresas Que no son De la zona Que vienen De otros lados ¿Cuál es el punto De vista suyo? Yo creo Que Que las empresas Deben de ser Del cantón El problema Es que Que no ha habido Aquí Como te dijera Hay gente Que Que no le gustan Las empresas No le gusta Complicarse ¿Me entiendes? Cierto Eso es lo que quieren Ellos se hacen De una platica Cogen una platica La guardan O la meten al banco Con eso vivo Y Cierto Me limpio Y nada más Ya tener Una empresa Uno Como Como estamos Nosotros Ya es dura Ya es dura Porque Se necesita Un capital Muy grande Y Y Y ayudar Ojalá Que hubieran Yo he dicho Que aquí El cantón De Pérez Y León Hay campo Para que Hay unas tres O cuatro Empresas Aquí Grandes Para que En fuentes De trabajo Porque El campo Está muy duro El campo Está muy duro Ya la gente No quiere Trabajar Tienen razón Ya la agricultura No se las paga Y Tienen que ver Que hacen Con unas empresitas Se beneficia Mucha gente Hasta cierto punto Este Ha existido Falta de voluntad Política También De Todos Todos los gobiernos Yo creo Lo que hago es eso Lo que ha sido Falta De De un poquito De voluntad De los De los Presidentes Y de todos Los políticos Que son allegados Porque Ya necesitamos Este es un Cantón muy grande Muy grande Y así Muy exitoso Claro Pero necesitamos Más empresas Aquí Más empresas Estamos aquí En Tras de las Huellas De la Historia Conversando Con Don Joaquín Delgado Marcamos Nuestra segunda Pausa comercial Y ya regresamos Saber cuáles son Las noticias Más relevantes Es tan fácil Como abrir Tu correo electrónico Suscríbase Ingresando A nuestro sitio web Y reciba Diariamente Un resumen Con lo más reciente Del acontecer regional Canal 14 Conéctese con el Sur Canal 14 Con lo mejor Del acontecer en la región A través de Sur Noticias Y con una programación variada Visite nuestra página Tvsur.co.cr Y síganos en Facebook Y Twitter No se pierda Lo mejor de la Zona Sur Continuamos en este programa Tras las Huellas de la Historia Aquí en Televisora del Sur Canal 14 Con Don Joaquín Delgado Bueno Dos hijos ¿Verdad Joaquín? Dos hijos Tiene la pareja La pareja Ambos comerciantes Ambos comerciantes De tal palo Está la estilla De tal palo Sale la estilla Es cierto Qué interesante eso ¿Verdad? Sí Que los hijos también Este Sepan aprovechar La experiencia Del padre Y que salgan pues Sí Trabajadores Sí Para mí Es un orgullo Como lo dije Hace un rato Tener esos dos hijos Que no tienen Que no tienen Vicio de nada Son empresarios Son trabajadores Ellos van para adelante Todo les encanta Y eso es un orgullo Yo digo que Que son dos hijos Que están trabajando Están criando fuentes de trabajo Para el cantón Y por otro lado Y por otro lado fue Ayudándose Porque a ellos les gusta Sí, claro A ellos les gusta A los dos A los dos Y eso Es un orgullo Y yo me siento Orgulloso De todo eso A lo largo de estos 85 años Don Joaquín Como nos contaba A los 7 años Ya empezaba Pues a trabajar ¿Ha sentido usted Entonces El apoyo La ayuda Primero de Dios Y luego de la comunidad Sí ¿La ha sentido? Sí, claro Que yo he sentido Primero Dios Que es tan grande Y tan poderoso Que me ha dejado Estar a estas horas Y trabajar Y criar Y después El cantón Que nos han apoyado Yo pienso Que Que Nosotros necesitamos A alguien Quien esté cerca A nosotros ¿Qué hacemos nosotros Si el cantón No nos apoya? Cierto Nadie nos compra nada No nos compra huevos No nos compra pollo No nos compra red No nos compra nada Cierto Pero Si el cantón Ayuda a uno Uno ayuda también ¿Verdad? Ajá Sí ¿Tienes que Para triunfar Hay que cruzar el mar? Hay que cruzar el mar Para saber Cómo es el asunto Que no cruza ¿Verdad? Se queda Se queda Se queda Yo creo que sí Uno tiene que tener Algunos amigos Me cuentan O me dicen Que yo tengo Mucha visión Sí Yo tengo visión Cuando yo llegué A Pejevalle Llegué a un lugar Muy bueno Muy próspero Y muy bueno Y cuando ya me vine Ya tenía algunas cositas Que Dios me había dado El pueblo me había ayudado La gente me había ayudado Y ya A educar a los hijos Al centro ¿Verdad? Entonces Eso Eso le ayudó a uno Sí Eso le ayudó a uno Porque Porque ya cuando llegamos aquí Era alquilar casa Y a comenzar A trabajar de nuevo A comprar Para seguir La lucha Don Joaquín ¿Cómo observa usted El progreso De Pérez Celedón? Bueno El cantón De Pérez Ha crecido mucho Pero lo veo Un poco estancado Sí Ahora después Lo veo estancadito Sí Y yo pienso Que necesitamos Más empresas Como habíamos antes Más empresas Que vendemos Fuentes de trabajo Porque en este momento La gente está preocupada Porque el maíz no sirve El frigo no sirve El café no sirve La caña está mal Yo no sé Qué iremos hacer Yo no sé Qué irá a pasar aquí Pero lo estamos viendo Yo tengo un cafetalito Y ahí estoy Y les digo yo a ellos Que Que lo tengo Por tener opciones Ahí Pero Eso no me da nada Eso no produce Yo no sé Cómo oír la gente Que tiene algunos cafetales Eso no produce Los cañales están muy mal Y eso ha sido No ahora No ahora Sino anterior O antes estaba mejor El asunto Antes estaba mejor Sí Había más Nosotros mismos Lo veíamos En los restaurantes Cuando había café Cuando había caña Cuando había todo eso Vía uno Que la gente salía Y se llenaban Los restaurantes Uno vendía Y toda esa cosa Y ahora Claro Hay más competencia ahora Pero Pero siempre Ya la gente sale menos No hay ingresos Vos no puedes salir A gastar lo que no tenés Sí, así es Sigue Lo que es el grupo Delgi para adelante ¿Verdad? Con nuevas empresas ¿Verdad don Joaquín? Sí Se aproxima otra Otra nueva empresa El grupo de ustedes Otra nueva empresa Tenemos una En Coronado Ah, sí Sí Se compró una Una procesadora de carne Y entonces De aquí llevamos para allá Y ahí estuvimos En En San José Tenemos ¿Y cómo les ha ido? ¿Les ha ido? Muy bien Sí Muy bien Tenemos una ventaja Que tenemos Entramos en una licitación De los hospitales Del país Y nosotros La ganamos Así Y estamos sustituyendo A los A todos los Hospitales del país Bueno Ahora nos falta uno Porque eso lo van dando Por Por sector ¿Verdad? Unos Unos Y otros Otros Todavía nos faltan unos Pero Ganamos la licitación Y aquí en Pérez En Pérez Celedón Viene otro nuevo local De ustedes En Pérez Celedón Viene otro local nuevo Sí Un local más grande Como Como un supermercado De carnes Que vamos a tener De todo Que quieran Lo que quieran Encontrar Ahí lo hay Y caro Y barato Como lo quieran Entonces Pensamos abrirlo Si Dios quiere Ahora en diciembre ¿En diciembre? En diciembre Sí Bueno Es una bonita Bonito cierre de año Un bonito cierre de año ¿Verdad que sí? Por eso te digo yo La lucha Que uno tiene una cosa A veces la gente Me dice Uno es que Usted es muy egoísta Y es que usted Y es que usted Todo lo quiere Pero a uno le gusta Claro Como yo digo Si tengo 10 pesos En esta bolsa Puta Deseo tener a otros 10 en esta bolsa Para tener Las dos igual ¿Verdad? Sí, sí, sí Como decía usted Este Bueno Y ahí vendimos Una oportunidad Y nos hubiéramos A ido a descansar Y todo Pero ellos Siguieron en la lucha Siguimos en la lucha Qué interesante En la lucha Yo pienso Que uno tiene Yo pienso Que yo ahorita Me muero No me queda Nada por delante Ahí están Los hijos Que siguen Y ahí vienen Los nietos Y van a Y me siento Orgulloso Porque Me han dado Me han dado Esta oportunidad Y tenerme Aquí sentado Porque yo nunca Creía estar sentado Ante una cámara No creí yo No es un honor No es un honor Para nosotros Bien vividos Esos 85 años Sí Bien vividos Gracias a Dios Mi papá nos enseñó A trabajar Y a luchar Toda una vida Y Y seguimos El ejemplo De él Les cuento algo Mi papá corrió De Atenas De San José A Punta Arenas En una carrera Andarín Que llamaban antes No era atleta Sino era andarín Corrió De San José A Punta Arenas Por durmientes Y en carro A pie Descalso Y yo le puedo Salir una foto Que salió ahora Del Deportes ¿Cómo que llaman? Los De De San José Bueno Pasaron una foto Y ahí está La foto Así grandecita Los años Estos días De veras Esa foto Está De Yo nací En 1932 Y tenía Conchos años Porque mamá Nos llevó En chiquiticos Y se corrieran Y le daban Una medalla de oro Y 100 colones El que ganara El que ganara Y el papá ganó Y fue Le hicieron Un chistón Cuando él llegó Con eso Sí Sí Y eso Lo cuento yo Verídico Eso no es chile Eso no lo invento Eso no es nada Mi papá Nos contaba Que Que compañeros De él Que corrían Se caían De coraje Y se tapaban En los durmientes De la línea De veras Cansado Si iba Un motocara Atrás de ellos Viendo a ver Qué andaban Haciendo Y todo Guarda un gran cariño Usted por su padre Sí Claro que sí Me dio muchos ejemplos Muchos Muchos ejemplos Muchos ejemplos Y los ejemplos Ahí los tengo Los he abogado El trabajo Yo eso Toda una vida Y creo Que mi papá Fue muy pobre Y nos luchó Y nos dio A doce hijos Y mamá murió Y papá quedó Dieciocho años Criándonos A todos nosotros Y después Se volvió a casar Y murió A los tres años Muerto Se murió Pero nos dijo Ya ustedes trabajan Ya viven bien Ya se pueden defender Todos Eso Eso Nos dijo Antiguo de morir Y eso Le hace a uno Y eso Yo también Yo a mis hijos Yo también A mis hijos A mí no me dijeron Una herencia Ni nada Mi papá Fue un luchador Toda una vida Porque Crecer dos hijos No era No era jugando Sí Tiene nietos Don Joaquín Yo Yo Sí Sí Dos Dos nietos Ah no Tengo cinco Cinco nietos Tengo de la hija Tres Tres nietas Y Y de Joaquín Tengo dos Un hombre Y una mujer O sea Cuatro nietas Y Y Y un nieto Son sus ojos Son mis ojos Vieron vos Ese nieto Que dónde anda Que qué anda haciendo Que mire Que dice Que mire Que llama Que no ande Para acá En el carro Que vengase Para acá Que está haciendo A la puta Sí Puta Como que quiere Uno malo nieto Que los hijos Con el perdón De ustedes Es otro Perdón Ustedes me perdonan A mí Pero Es en realidad Cuando ustedes Tenga unos nietos Yo tengo cinco nietos Sí El cariño El cariño Es un poco diferente Claro Claro Que los nietos Son nietos Uno Qué les pasa Qué están haciendo Mire Y dicen Mire Andan para acá Qué andan haciendo Mire No hagan eso Mire Esto es lo otro A veces dicen Que es que Los nietos Somos Unos Arcahuetes Los abuelos Somos Arcahuetes Y yo digo Que es el cariño Sí Es correcto Uno lo arcahuetea Porque los quiere Sí Cómo Ve la inseguridad En el país Este Don Joaquín Muy mal La inseguridad En el país Está muy mal No sé No sé No hay seguridad En esto No hay seguridad No hay seguridad En el país No Yo no sé Qué nos irá a pasar Desde unos 15 20 años O 20 años No sé qué irá a pasar Aquí Pero Ya Ya uno Tiene que ver Dónde va Y qué anda haciendo Y Dónde va a entrar Y dónde va a salir Porque Las cosas están Don Joaquín Ha salido Ha salido Ha tenido la oportunidad De salir del país ¿Le gusta pasear? Sí 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 ha salido No me gusta mucho Porque ya uno viejo Andan diciendo Váyase para acá Váyase para allá Mire No pase por ahí Ya me entendés Entonces Uno no está acostumbrado A eso Se siente como incomodillo Incomodo A mí no me gusta Yo fui a Estados Unidos Fui a varias veces Fui a Kansas Fui a Nueva York Fui a Brasil Fui a A los negros A Jamaica Y hay algunas partes Y ahora no vuelvo No salgo Yo le tengo ahí Me dicen Va Papi Vaya Pasea No, no voy No voy Cuando te digo Camine para acá Camine para allá Mire No pase por ahí Mire Véngase temprano Que cuidado Se cae No, no Que cuidado Se cae No, no Dios guarde Yo no estoy acostumbrado A eso Sí Yo no estoy acostumbrado Sí No, no, no No, no Bien Estamos conversando Aquí en Tras de las huellas De la historia Con don Joaquín Delgado En esta mena charla Y ya entramos Con el cierre En este programa 14 Deportivo Lunes 8pm Con reprise Jueves 7pm 14 Deportivo Entérate del acontecer regional Conocé nuestros horarios de programación Solicita tus videos musicales Danos tu opinión Todo esto y mucho más Desde tus redes sociales favoritas Síguenos en Facebook TV Sur Canal 14 Twitter TV Sur YouTube TV Sur 14 TV Sur Canal 14 En el corazón del sur www.tvsur.co.cr Bien, estamos en este programa Tras de las huellas de la historia Prácticamente en los últimos minutos Don Joaquín, así rápidamente Conoció al Padre Coto Me decía Fuera de cámaras Sí, sí, claro Sí Yo conocí al Padre Coto muchos años Sí Muchos años Cuando el Padre Coto llegaba A Pacuar Y yo llevaba A caballo Lo llevamos a Peiballe Y daba una mesa en Peiballe Y el Peiballe iba al Águila Y a veces Los caballos se pegaban Y los montábamos En una carreta Sí Sí Debo decir algunas cosas Me da láctima Porque una vez En los bajos Donde había el Sánchez Se nos volcó en la carreta Ajá Y el Padre Coto Se tiró abajo Y se cayó Y dice Dice Un bueyero Que yo llevaba Llevándolo Y iba con los buey Y dice Estos buey Cueputas Que están haciendo Y dice Padre Coto Muchacho No digas eso Si no No vamos a salir de aquí Don Joaquín ¿Usted es religioso? Sí, soy muy religioso ¿Usted es religioso? Sí, claro Don Joaquín ¿Usted Le teme a la muerte? No Ya yo hice Lo que tenía que hacer Ya lo que me quedan Porque voy a morir Y yo Yo lo que le pido a Dios Es que no me dé Una enfermedad muy larga Le pido a Dios Todos los días Le pido a Dios Yo eso Porque Tiene que ser muy triste Pero Temerle a la muerte No Dios Nos dijo Usted nace Y nace para morir Entonces Ya vivimos En una etapa final Ya yo estoy En una etapa final No me queda nada Dale gracias a Dios Todos los días Por el día que hago Pero Sí Así es Así es No hay otra cosa Don Joaquín Sinceramente Agradecerle Su participación aquí en Canal 14 Televisora del Sur Para nosotros Dios me lo bendiga Como siempre Dios lo bendiga a usted también Bien estaremos con otro programa Tras las huellas de la historia Aquí en Televisora del Sur Canal 14 Hoy hemos conversado Con Don Joaquín Delgado Gracias por su compañía Que Dios bendiga a sus hogares Tras las huellas de la historia Personajes Vivencias Anécdotas Tres ¡Por favor! Tres